Adelante. Tengo una vez por otra voz. Rueda de prensa hoy en Aguascalientes. Venimos a un grupo de 150 productores de Zacatecas con rumbo a la Ciudad de México, en Caravana. A la una de la tarde estuvimos en Zacatecas y nos dio la bendición del señor Cura para exigirle al gobierno federal y al de Zacatecas que declare a Zacatecas zona de emergencia y desastre. Hoy se encuentran varios compañeros de varios municipios de Zacatecas de los 58 municipios vienen representando alrededor de 20 municipios unos comisarios ejidales otros productores de frijol y otros pequeños, y otros grandes y otros dirigentes, y otros líderes. Entonces, aquí estamos tristes desconsolados nos tocó suerte ahora a llover aquí en Aguascalientes yo creo que llovió porque venimos hoy a anunciar la sequía se ve que está lloviendo aquí en Zacatecas tiene muchos días que no llueve y prácticamente ya se nos pasó el tema de de producción de frijol en Zacatecas se siembran 650 mil hectáreas de frijol y se producen 400 toneladas de frijol como a 350 y hoy se van a producir nada más de 400 mil toneladas de frijol se van a producir nada más 35 mil prácticamente está haciendo el 10% de la producción y ha habido una derrama muy decadente en Zacatecas se están perdiendo muchos millones de pesos en la producción de frijol y en la mano de obra de los campesinos por eso hoy decidimos salir con la bendición de Dios a la ciudad de México traemos un documento aquí se los vamos a entregar al presidente de la república para que él porque es el que le puede declarar zona de emergencia y es el que tiene la capacidad le cedamos la palabra aquí al nos acompaña el diputado José Luis de la verdad él es con el mundo de Loreto vecino de ustedes y es el único diputado de Zacatecas de autoridad que nos está acompañando para que nos tengamos un contratiempo en el camino con las autoridades ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Fernando Balbar mire se encuentra con nosotros Severano Zamarrón un líder muy importante allá en Zacatecas de la zona de Villadecos de Ipanoco y él es sobre todo es doctor de riego él trabaja el riego y el temporal nos acompaña Carlos Ibarra de Sombrerete donde es la doctora de mejor la presentante de CNC Caquitos Ibarra Alfredo Trejo de Pano de Amigo Alfaro y muchos compañeros comisarios ejidales y secretarios que nos están acompañando para este peregrinario ¿y el diputado de qué partido? ¿no? 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 de Amigo Alfaro de Amigo Alfaro